Hola amigos, un viernes más y de nuevo aquí al pie del cañón. Hoy tenemos, como siempre, a mi compañera Diana. ¿Qué tal, Diana? Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos un convidado que yo lo tengo mucho respeto porque es el presidente de uno de mis clubes. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, Peda. Muy bien. Él es el presidente de la Lira Vendrienca, equipo de División de Honor. Y bueno, además es uno de los caps de la oposición, de los que corta el bacalao en la oposición de la Federación Catalana. Sí, bueno, estoy desde el mes de mayo con un proyecto con Xavier Montpel, muy ambicioso y bueno, con ganas de cambios. Bueno, hombre, y decirme, Diana, supongo que debes traer las cositas de Diana. La sección titulada, ¿no? Las cositas de Diana. Las cositas de Diana. Siempre trae cosas muy interesantes y la verdad es que incluso la semana pasada, Pedro Barras nos escribió y todo y la verdad es que me gusta mucho que nuestros amigos pues vayan comentando las cosas que hacemos y además pues felicitándonos. Con lo cual, la verdad es que estuvo muy bien, ¿no, Diana? Sí, sí, yo creo que totalmente se trata de esto, ¿no? Pero de compartir, ¿no? De difundir, ¿no? Al final lo que hacemos en el mundo del ajedrez y sobre todo, bueno, yo como podrás ver siempre elijo cosas relacionadas un poco con el ajedrez social, ¿no? Sí, sí. Que siempre se da mucha importancia al ajedrez de competición. Bueno, intento elegir más este tipo y bueno, sí, traigo hoy tres noticias para comentar. Entonces, Jordi, o sea, la idea de esta pequeña sección es ir, explicar como el titular y luego entre los tres un poco debatirlo, ¿no? Y nunca me explica nada. Siempre me trae aquí a pecho descubierto. Espera, me pregunte y digo, no, no, quiero tu espontaneidad. Aunque bueno, a ti no te cuesta ser espontáneo. Hago lo que puedo. A ver, ¿qué nos preguntas hoy, Diana? Bueno, quiero empezar con el manifiesto de la Federación Catalana que hizo el 25 de noviembre relacionado con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la violencia de género. Y bueno, me pareció muy bonito un manifiesto que hizo la Federación Catalana. Un manifiesto que ha publicado por redes sociales en las que aparece Pepo, bueno, explicando esta iniciativa, este apoyo, ¿no? A esta causa tan importante que también está Cristina Bosch y Iván Cano. Son como la cara de este manifiesto, pero entiendo que esto viene de toda la Federación Catalana, ¿no? Y entonces aquí, bueno, quería recuperar unos fragmentos de este manifiesto que me parecen bastante interesantes. El primero es que el ajedrez no es no solo un juego de táctica y estrategia, sino también un espacio de reflexión, igualdad y respeto. Esto lo podemos dar fe de ello, ¿no? Pobre y tanto. Y la violencia de género tiene como un denominador una estructura de desigualdad que perpetúa el control y el abuso sobre las mujeres, ¿no? Entonces, me ha gustado esta parte porque ya no es solo pensar en una situación que ocurre en todo el mundo, sino pensar un poco el origen, ¿no? Porque siempre pensamos, vamos a dar visibilidad al ajedrez femenino o al deporte femenino o darle oportunidades a las mujeres para hacer cosas, ¿no? Pero como vemos un poco la causa, ¿no? De dónde viene esto, que al final es esta desigualdad que hay, ¿no? De oportunidades, pues por eso he querido recuperar este fragmento. Y, bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión, Jordi Pera, sobre este... Está claro, ¿no? La violencia de género no tiene cabida ni en la ajedrez ni en ningún área. Pero, claro, el ajedrez es un deporte de valores. Y si todos esos valores y todas estas virtudes que tiene, pues, las desarrollas en todos los aspectos de la vida, pues, es evidente que nos ayuda, pues, a evitar esas desigualdades tan grandes que hay, ¿no? Justamente la semana pasada, pues, hablábamos de ajedrez femenino. Pero, pues, el salilo de esto, pues, es que es realmente así. Es que nos encontramos en que tenemos que valorar lo que hacen los demás y, evidentemente, en el caso de las mujeres, pues, todavía más. No, y luego también que no solo es violencia física, muchas veces también es violencia psicológica, ¿no? Y aquí también, pues, en nuestro mundo del ajedrez, que es más psicológico, pues, también. Totalmente. Evidentemente. Crear un poco entornos, ¿no? En que... Bueno, lo digo desde la experiencia, ¿no? Yo juego ajedrez desde muy pequeña y, pues, durante toda mi vida he pasado por muchos clubes de ajedrez diferentes. Y me encontraba en situaciones que, pues, no estaba adaptado, ¿no? Para que pudiera jugar. En ese entonces era una niña, ¿no? Una niña que pudiera, no sé, no había baño para niñas, por ejemplo, ¿no? Había un club donde no había baño para mujeres, ¿no? Porque no estaba pensado, pues, seguramente habían ido muy pocas chicas a ese club y no estaba pensado, ¿no? Entonces... Mira, te diré una curiosidad. En la Sociedad Coral Colón, el lavabo femenino, con que no venían chicas, estaba cerrado. Es que prácticamente lo estrenamos después de 15 años de hacerse. Un día digo, oye, pero... ¿Y esto? ¡Oh, esto es un lavabo! ¿Esto qué es? Es un lavabo. Os lo juro. Es curioso. Sí, sí. Sí. Y se abrió. Se inauguró. Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo. Es curiosísimo. Claro, nos dimos cuenta de que, claro, es que no se había hecho servir porque es que allí no venían chicas, no venía nadie. Es que es una cosa de esas un poco dantesca, ¿eh? Sí, sí. Es una realidad, pero, sí. Sí. Y, bueno, luego otro pequeño fragmento es que, bueno, que la Federación Catalana de Ajedrez tiene muy presente esta iniciativa, perdón, y que el deporte es una... enfoca mucho que el deporte es una poderosa herramienta de transformación social. Quiero repetir, de transformación social, porque me ha encantado esta frase. Sí, sí. Luchamos para que el respeto y la igualdad sean valores imprescindibles entre las personas. Y, bueno, cierra, Pepo, este comunicado tan bonito, con jaque mate a la violencia de género. ¿Qué os parece? Está muy bien. Y, además, es que... ¿Qué vas a decir? Pues que es una realidad y que deberíamos pensar todos así. Sí, pero es que te sigues encontrando en el día a día. Gente, pues, que no se entiende, ¿no? A veces cómo piensan o lo que dicen. Y, en cambio, pues, este comunicado es fabuloso y estoy 100% de acuerdo. Sí, igual. Es un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que es desde la actividad que tú realices, ¿no? Poner tu granito de arena. En este caso, esta frase dice, el deporte es una herramienta de transformación social, pero, bueno, en nuestro caso, pues, sería el ajedrez, ¿no? Donde intentamos, ¿no? Crear actividades, ¿no? Crear unidad, ¿no? Para, por medio de nuestra herramienta, que es esta actividad que hacemos, pues, llegar a más personas, ¿no? La verdad es que felicitar a Pippo Viñas por esa iniciativa tan bonita. A mí me ha gustado muchísimo, por eso, bueno, he querido darle relevancia, porque a veces ves las cosas, pasan y, ¿no? Evidentemente. Después ya criticaremos lo que haga caso. Bueno, y en la línea de esta iniciativa, ¿no? De dar esta visibilidad y de apoyo a esta desigualdad, bueno, pues, quería comentar una iniciativa del Club Tres Peones que mañana, ¿no? Mañana 30 de noviembre, el Club Tres Peones tiene una sección que se llama Donas y Skacks. No sé si la habéis escuchado. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Que ahí está ahí Nuria, Lourdes Porta, Ayelen Martínez. Bueno, hay un equipo de mujeres que están haciendo unas actividades maravillosas aquí, de dar visibilidad, ya no solo pensando en niñas, sino en mujeres de todas las edades. O sea, hace, no sé, como un mes estuve en una simultánea que hicieron en la calle y, bueno, me encantó porque había mujeres de todas las edades, ¿no? O sea, es... Y entonces mañana hacen una simultánea que, bueno, su objetivo es en el que participarán más de 100 mujeres. ¡Madre de Dios! ¡Es fantástico! Es, bueno... ¡Pelomenado! Este torneo, esta simultánea, se regresará en el Club Tres Peones entre las 5 y las 7 de la tarde mañana. Entonces, bueno, quería mencionarlo. Y ya que hablo de ellas, pues un día, Pera, a mí me gustaría tener aquí a Lourdes, ¿no? Para comentar todo este proyecto tan magnífico que están haciendo. Hombre, para mí será un placer porque además es una persona muy querida por mí. Bueno, aparte, Tres Peones lo hace de manera, has dicho, una realidad. Y una cosa que comentaba él el otro día. Es decir, son mujeres de todas las edades. Hay otros clubes, no hace falta ahora mencionarlos, pero hay un club que tiende a hacer venir a todas las niñas a su club, sean del club que sean, que está bien, que no digo, que no lo critico, pero que no es lo mismo traer a todas las niñas para que estén juntas en un club, que por otro lado, pues, hacer actividades con mujeres de todas las edades. Es muy diferente y es, evidentemente, tiene mucho valor y, evidentemente, pues, cuando quieras hablamos con Lourdes para que venga, que será todo un placer. Perfecto. Y a Jordi, ¿a ti qué te parece? ¿En tu club has hecho alguna actividad? En mi club, en concreto, es una asignatura pendiente, la verdad. Vale. Así que hemos tenido, y lo que decía Pera, hemos tenido alguna niña que había empezado la iniciación y luego eran dos, una, pues, se dejó el ajedrez y la otra también, ¿no? Y es, así que vemos que es un tema, así que desde Tarragona hay un club que es el Río Doms, que también hacían semanalmente clases para mujeres de todas las edades y es como el club en Tarragona que está un poco más promoviendo toda esta parte y que todos miramos un poco al espejo, ¿no?, con un poco de envidia. Allí estábamos planteando ahora en la Junta de hacer un torneo social también incluyendo padres y madres, ¿vale? Y de esa forma, pues, también un poco fomentar esta parte, ¿no? Nos falta, nos falta. No es fácil, bueno, como en tapera, no había ni inaugurado su baño. No, no, a ver, y esto, estamos hablando de una entidad que ya... Sí, sí, no es fácil. Es que es triste, lo que os digo, es que tiene gracia, pero dices, eso me lo encontré yo cuando entré de presidente, ¿eh? Y, a ver, y nosotros tenemos una escuela muy potente y cuesta muchísimo, las chicas cuestan muchísimo. Creo que vienen algunas, pero cuando se ven solas, pues no les gusta. Es que, claro, no es nada fácil. No es nada fácil, yo en mi caso es que tuve la suerte de que, bueno, jugaba mi padre, mi hermano, entonces eso facilitaba que yo fuera a los torneos también, pero si me hubiese visto sola, pues no sé si estaría hoy aquí, pero tal vez habría dejado el ajedrez hace muchos años. Sí, sí, sí. Si no, yo creo que habría que fomentar los torneos mixtos, y es una cosa que llevo pensando hace tiempo, que en Tarragón se ha hecho este año, y porque sí fomentas también que vayas en club, ¿no? Es decir, lo haces parejas, pero vas con las personas del club y haces un poco de piña, y vas mezclando, si no, es muy difícil. Sí, sí, totalmente. Es como una forma de normalizarlo, ¿no? Normalizarlo, claro. No como un torneo femenino, que al final parece que también crea como una separación. Las chicas que después acabáis jugando de mayores, jugáis toda la vida, ¿eh? Porque hay algunas que habéis continuado y formáis parte de, obviamente, pero es decir que está muy normalizado, ¿no? Yo te veo jugando a ti en un torneo, lo veo normal, le veo jugando a las hermanas Hernando, lo veo muy normal, veo jugando a Yolanda Peñas, lo veo muy normal, las he visto toda la vida jugando. Es decir, pero cuesta mucho, pero cuesta mucho. No es nada fácil, ¿no? Bueno. Lo intentaremos, seguiremos. Lo intentaremos. Lo importante es que ya, ¿no? Al menos crear conciencia de esto, ¿no? Que ya se ve que se están dando pasos, pues esto es lo importante, ¿no? Claro que sí. Y bueno, como tercera noticia, una que me hace especial ilusión es el Campeonato del Mundo que se está jugando ahora mismo. Sí, 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 ahora... Que estoy siguiendo, lo vamos. Me sorprendió la primera... Déjame, déjame hacer una pequeña intro, Pera. El Campeonato del Mundo que se está jugando ahora mismo en Singapur. Tenemos un amigo allí, ¿eh? Empezó, empezó, sí, sí, ahora... Empezó el lunes entre el retador, el indio Wukesh Domarayu, que tiene solo 18 años. Y contra el campeón del mundo actual, que es el chino Dean Liren, este match se juega a 14 partidas y gana el primero que llegue a 7 y medio, ¿vale? Ahora mismo se han jugado cuatro partidas. El marcador, bueno, hace un par de horas ha terminado la cuarta ronda. Van 2-2, pero bueno, lejos de pensar como que está siendo un match muy igualado, porque el marcador, eso lo dice, o sea, han sido partidas súper emocionantes, bueno, desde la primera ronda ya no me puedo imaginar, o sea, los nervios, ¿no?, del retador, porque es su primer campeonato del mundo, además tan joven, con 18 años. Y por otro lado, el chino, Dean Liren, con la presión de ser el campeón del mundo, o sea, de verdad, o sea, lo veo y digo, es que no podría estar en su... o sea, me daría algo de estar en su lugar, ¿no?, de lo que significa este torneo, ¿no? Y ya, bueno, la primera partida, pues ya se ve, pues, los nervios, ¿no?, pero una partida, bueno, súper emocionante, que a veces cuando ves partidas que empiezas a hacer tablas, 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 ¿no?, es como que pierde un poco de interés, ¿no?, pero aquí tienes que estar súper atento porque puede pasar cualquier cosa. Y ahora sí, espera, perdona que te interrumpí, continúa, que te iba a... No, no, que digo, tenemos a dos buenos amigos, a David Yada haciendo las fotografías y, sobre todo, a Michael Raza. Michael, increíble, Michael. Que es bueno que los haciendo de coña y que es un orgullo poder tener un amigo, un amigo mío personal, amigo vuestro, también está en la candidatura nuestra, es decir, que es todo un orgullo, todo un orgullo. La verdad es que... Muy bien, y bueno, en las ruedas de prensa lo estoy viendo siempre, ¿no?, que hace sus preguntas, o sea, increíble. Hace mucha ilusión, ¿no?, porque además, digo, pero es que, o sea, ¿no?, como he ido muchos torneos, bueno, he estado en el crucero con Michael, o sea, tengo una relación cercana con él, ¿no?, y luego lo veo allí y digo, ala, me sorprende verlo allí, ¿sabes? Y lo hace fantásticamente. Que, por cierto, él colgó una cosa sobre el crucero y David Yada dijo, oye, ¿no os hace falta un fotógrafo para el año que viene? Estuvo mucha... Claro, pero es que todo el mundo se quiere apuntar al crucero. Ah, no, no. Yo he visto el vídeo de Michael, que está sentado allí en la silla de Diney Dent también, con todas las piezas, luego hacen las entrevistas también. Es que, hombre, la verdad es que te hace mucha ilusión, ¿eh?, cuando alguien tan cercano, pues lo ves en un sitio así. Bueno, quiero saber vuestros favoritos, a ver, Jordi, ¿cuál es tu favorito? Yo hicimos como una especie de porra y creía que Kukes era favorito, pero después de la primera partida de Dine, pues era un poco... esa partida para mí fue increíble, ¿no?, porque hubo un momento que había un dama por H7 bestial y Dine dice, no, mira, contraentrego la dama en D4 y entonces no me da mate y sigue aumentando. Increíble, increíble, lo vi, dijo. Yo cuando... eso es lo que me gusta. A mí me gusta más que la partida penal post-mortem. Cuando me explican todo lo que han visto, que yo no he visto en ese momento, me fascina, ¿no? Luego, eso se está haciendo un match un poco raro, porque la segunda fue una partida muy aburrida, de esas que yo veo y no me aporta mucho, y la tercera, la verdad, que no entendí porque Dine se dejó una alfina en D3 toda la partida allí, que no sabías muy bien qué pasaría con el alfina y al final, ¿no?, la acabó cayendo. ¿Y por qué? Es que realmente, de repente, que no era un error cuando se lo dejabas, que... Yo con que las miro y no las entiendo, sí. Bueno, en la rueda de prensa, perdón, si me equivoco, porque he visto todas, igual lo estoy mezclando, pero me parece que fue en esa ronda que él explicaba que hubo un momento que perdió, o sea, que ya no... su teoría como que ya creo que... Sí, de hecho, cuando comete el error... Muy rápido, entonces creo que ya esto también te da una inseguridad, ¿no?, en la partida, o sea, además ellos que están tan preparados, más preparados que ellos, imposible, ¿no? Entonces, sentir eso, yo entiendo que no te deja jugar la partida cómodo, ¿no?, y aunque la posición al final consiguió un poco remontarla incluso, ¿no? Sí, aún estaba igualado, pero bueno, al final... Y lo que sí que fue curioso es que Magnus Carlsen criticó mucho a Guqués en la primera partida, diciendo que no había tomado las decisiones todas erróneas, ¿no?, y luego salía Guqués diciendo, bueno, es mi primera partida en campeonato del mundo, pues note esa presión, ¿no? Y después de la partida 3 le entrevistan a Guqués y le devuelve el cantallazo a Magnus Carlsen, diciéndole que mira qué partida ha hecho, ¿no? Sí, y además también creo que hizo un comentario como que Magnus en su primer mundial también que había hecho un comentario como que no se había sentido cómodo, bueno, como que está explicando que es una situación totalmente normal y tal vez Magnus se le fue la mano con este comentario, ¿no?, porque... Aparte, Magnus, si tan valiente es, pues que se vaya al ciclo de campeonato del mundo y se vuelva a meter. A ver, claro, es que no sé, tampoco he entendido mucho, si quieres criticar tanto, pues métete y si no, pues yo creo que no debería haber dicho nada, seguramente. ¿Y quién es el tu favorito, Pera, de los dos? La verdad, la verdad, a mí me gustaría más que ganar a Dean Liden. Yo estoy con Dean también. Pero, a ver, pero tampoco te creas, ¿eh? María Más Gracia, porque representa que es el débil, aunque sea el campeón del mundo, viene como el débil, ¿no? Hacía casi un año que no ha ganado una partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Se parece a mí, ¿eh? Vale, te identificas con Dean, por eso. Sí. No, no, pues eso no, pero vaya, que no voy a tener ningún disgusto si gana un cash tampoco, ¿eh? No, es que los dos sufren mucho lo presionado del país, ¿no? Sí. China presiona mucho, India presiona mucho, son países muy grandes, ¿no? Y la responsabilidad que... No, a nivel de país también. Sí. Tiene una gran repercusión para ellos, claro. Otra cosa que me gustaría comentar antes de entrevistar a Jordi, es, supongo que lo habrá seguido, ¿estás siguiendo a Benjamín Mela con el campeonato argentino? He estado siguiendo a Benjamín Mela, sí, sí. Es que, lo curioso es que, oye, ha sacado un, bueno, un artículo en el que el niño este... Faustino. Faustino, no me salía el nombre. Sí. Faustino Oro va primero en el campeonato de Argentina, después de cuatro partidas. Ah, pues eso sí que no lo había visto, que va de primero. Es que, vaya, yo no tenía mucha confianza, yo pensaba que sufriría mucho en ese campeonato y va primero, y va primero, me parece que era con, no sé si era con dos y medio de tres o con tres y medio de cuatro, no recuerdo, pero solamente con unas tablas, con lo cual yo le doy mucho mérito. Muchísimo. Muchísimo mérito, ¿eh? Después, en el mismo artículo, contestaba una persona, y por eso he sacado más que nada del tema, contestaba a una persona de Argentina, criticando, criticando muchísimo, duramente, el hecho de que, claro, que ese chico con la edad que tiene, y que hace más de un año que no está escolarizado. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre eso. Bueno, claro, es complicado, ¿no, Pera? Yo, para mí, no es nada complicado. Primero viene la educación general y después viene la educación específica. En mi opinión también, Pera. Para mí, vaya, lo veo, aunque llegue a ser campeón del mundo, ¿eh? Mira, yo tenía una amiga que siempre decía lo mismo, que mi hija no haga el ridículo cuando juega el trivial. No sé si me entendéis, es decir, tiene que tener una educación general y después, que si se especializa en ajedrez, pues estupendo, que es una carrera como cualquier otra. Pero, hombre, que con la edad que tiene, que tiene... Es un niño, es que tiene 10 años. Pero quizás aquí, en el país que vivimos, no estamos tan preparados. Yo, por ejemplo, que un dos grandes maestros que juega con nosotros, que es de la República Checa, él me comentaba que a las 12 años, allí en su país, hay como una especie de gimnasium, que le llaman, que es como que hacen intensivos y se ponen súper temprano por la mañana a estudiar y a hacer toda la parte para tener luego bases por la tarde, ¿no? Y es como una especie de bachillerato avanzado, por decirlo de buena forma. Bueno, en ese... Y eso, pues, les ayuda a compaginar ambas cosas, ¿no? En ese mismo aspecto... Bueno, pero lo que estaba explicando es eso, que hacen las dos cosas, ¿no? Hacen las dos cosas. No es que dejan de estudiar. No, no, dejan de estudiar, sino que hay como escuelas específicas para que ellos empiecen súper temprano a hacer un horario concentrado, toda esa actividad, y luego pueden dedicar pues medio día tarde al ajedrez, ¿no? David Navara, que como sabéis, pues es una persona muy apreciada por mí y ha jugado en nuestro club, él ya tenía más de 2.700 y él seguía con sus estudios y acabó carrera de filosofía y letras. Allí se llamaba lógica. Y él, pues, me dijo que me escribió y dice, mira, dice, por fin he acabado la carrera y he decidido que voy a ser ajedrecista profesional. Y digo, hombre, David, pero esto era obvio, ¿no? Dice, bueno, sí, pero primero tenía que acabar mis estudios. Es decir, y te lo está diciendo una persona, que era obvio, ¿no? Pero, claro, yo con un niño de tan temprana edad, pues, lo dejé todo y lo aposté todo a eso, me parece increíble. Claro, yo pienso que es muy pequeño porque, vamos a decir, aunque sea la educación básica que la termine, ¿no? No sea hasta el bachillerato y luego, pues, igual, cada unos años hace una prueba con el ajedrez, no pasa nada, un año al final no, ¿vale? Pero es que tiene 10 años. Entonces, en este punto, para mí, es un poco acelerado. Sí. Yo, al menos, lo he sacado. Sí. Es porque lo comentaba esta persona, que es una persona argentina ahí, lo comentaba, que yo hasta lo desconocía. Yo no tenía la más remota idea. Además, ni se me habría ocurrido, ¿no? Que había dejado los estudios ni se le habría ocurrido. Pero, bueno, lo quiero sacar. Y, de paso, pues, bueno, felicitar a Benja por lo bien que lo está haciendo también en Argentina, como siempre. Y, bueno, llegados a este punto... Eh... 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 Eh...